El director Alex de la Iglesia y su equipo concluyen este fin de semana su estancia en Zugarra Murdi y lo hacen para rodar su última película. El bilbaíno ha querido dar las gracias a todos los habitantes del pueblo por haberle hecho tan fácil la grabación de las escenas. Todo el elenco de estrellas encabezadas por Carmen Maura, Mario Casas y Hugo Silva arroparon al director en los últimos días del rodaje de Zugarra Murdi. Todos, desde el director hasta los actores, alabaron el lugar y la disposición de su gente. A lo único que te puedes agarrar es al cariño y las ganas de la gente y lo he encontrado al 100%. Y completamente impresionada por el lugar, por la gente, como ha dicho él, por lo bien que se han puesto todo el mundo que ha trabajado en la película. Yo personalmente nunca había estado en un rodaje o en una secuencia como la que se está haciendo en la cueva con tantísima gente y tantísima gente además tan, tan, tan a favor. La presencia de estrellas del cine que levantan pasiones entre las más jóvenes provocó que fueran varias las que se acercaran a Zugarra Murdi para fotografiarse con sus ídolos. La película ha exigido que muchos de los habitantes se conviertan en personajes y así los encontramos antes de acudir al rodaje, preparándose para la última escena. Una cosa que os cuento es que me hubiera gustado rodar la película realmente mitad en castellano, mitad en euskera. Estuvimos a punto de hacerlo, ellas saben perfectamente muchas frases del diálogo en euskera, pero por condiciones de producción no ha podido ser. Este fin de semana se marchará todo el equipo después del rodaje de una de las escenas más complejas que ha tenido que filmar Alex de la Iglesia. En unos instantes, los deportes, veremos el entrenamiento de Osasuna y escucharemos las reflexiones de Sissi. En Osasuna quieren volver a ganar y salir cuanto antes de los puestos de descenso. Y en unos minutos visitaremos la exposición Fragmento y es de la balterriana Mireia Enériz, una muestra de dos proyectos conjuntos que conducen a un mismo tema, el cuerpo humano y la sociedad de masas. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna no descansa hoy porque quiere seguir centrado en cómo revertir la situación en la liga. Con solo cuatro puntos, los rojillos son plenamente conscientes de que la reacción no puede tardar en llegar. La sensación en el vestuario de Osasuna es que el equipo merece algo más que un puesto de descenso. Conscientes de que han hecho muchas cosas mal, también saben que hay otras que se han hecho bien, pero aún así los resultados no llegan. Es una situación que no nos gusta, queremos ganar, queremos disfrutar del fútbol y ahora mismo no estamos disfrutando, pero hay que darle la vuelta y creo que todos hemos vivido situaciones parecidas y mucho peores. Nadie en la plantilla baja los brazos, sino que aprietan los dientes. El Betis es la gran revalida ante la que no se puede fallar. El entrenador se lo está dejando claro a los jugadores. Vive cada entrenamiento como el último y creo que es un entrenador muy bueno cuando las cosas van bien y muy bueno cuando las cosas van mal. Siempre muy lógico y con esas ganas de trabajar que te transmite cada día. A veces vienes de bajón y lo ves a él con ese ánimo, con esas ganas de darle la vuelta y te contagia. Sissi fue sustituido en el minuto 30 en el partido de San Mamés. Afirma que no ve mal que ocurran cosas de esas. Admite que no está en su mejor momento. Me gustaría decir que estoy fenomenal, pero yo creo que ahora mismo no estoy a la altura del club. Ojalá la estuviera, pero me están faltando cosas y intento mejorar cada día, intento dar más y sí que me está faltando mucho de lo que quiero dar. Osasuna perdió anoche un partido amistoso en Francia contra el Toulouse. Un encuentro en el que, de nuevo, mereció algo más que la derrota por 2 a 1. Y el baloncesto centra toda la atención competitiva de este viernes, pues los dos representantes navarros en la élite juegan dentro de unas horas. Quien lo hace primero es el Planasa Navarra, que además debuta ante su afición. Los dejareños quieren olvidar la derrota en el estreno liguero en Coruña y aspiran a derrotar a un Lleida que visita Pamplona y que perdió también en la primera jornada ante el Burgos. Igual que me pasó la temporada pasada, solamente estamos mirando en nosotros. El equipo contrario nos importa, pero relativamente. Lo que más nos importa, por encima de todo, somos nosotros. Entonces, sabemos lo que nos falta y vamos a intentar a ver si somos capaces de sacar este partido adelante y coger un poco de tranquilidad también. Venimos de muchos partidos perdidos también en pretemporada, cosa que no me importa, pero bueno, es una cosa que también no me gustaría que el equipo llevara demasiadas jornadas perdiendo porque no es bueno tampoco a nivel mental. Llevenasa también juega esta noche. Las Rosas debutan en huelga ante el recién ascendido Conquero. Las navarras comienzan su tercera aventura en Liga Femenina, la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Con solo dos jugadoras, con respecto al año pasado, las navarras María Surmendi y Nayara Diez, la pretemporada les ha ido muy bien. Solo han perdido un partido y han dejado buenas sensaciones. Tras dos descensos consecutivos, UNB se plantea no mirar más allá del partido a partido. No mirar el calendario más allá de lo que va a tocar porque es absurdo. Hay zonas de equipos de Euroliga, partidos que casi son seguidos, que tendríamos que hacer casi un milagro para ganarlos, pero lo importante es que nos toca huelga, ganar, perder, empezar la semana y pensar en el siguiente. Trabajando al nivel que estamos trabajando, con el esfuerzo que estamos haciendo, yo creo que al final las cosas saldrán. Este año va a ser un poco complicado, porque la situación en la que estamos y demás, pero yo creo que podemos hacer algo bonito y pasárnoslo bien. Repasamos ya otras citas deportivas que se van a celebrar mañana sábado. El fútbol Salatrima Navarra descansa, pues adelantó al pasado lunes su partido de esta jornada, pero no lo hace Ríos Renovables. Tras empatar en la pista del colista, los riberos quieren desquitarse justo antes del parón por el Mundial. Los tudelanos, encaramados en la sexta posición, reciben al fisio media Manacor, noveno clasificado, a tres puntos de los navarros. Una victoria del Ríos les consolidaría en los puestos de play-off. El duelo se disputa este sábado a partir de las seis y media en el ciudad de Tudela. A esa misma hora, Asfi Ixaco recibe al León en la Liga BF. Las amarillas son, junto al Castro, el único equipo que aún no ha puntuado tras disputarse cuatro jornadas. Las de Eduardo Izquierdo reciben en Lizarrería a un conjunto leonés que viene de sumar su primera victoria en Liga en la pista del Casteldefels, otro de los equipos que ya derrotó a Ixaco en el arranque liguero. Las estellicas necesitan urgentemente una victoria para no descolgarse a las primeras de cambio. Medio hora más tarde, a las siete de este sábado, el Club Hacer Polo Navarra debuta en casa ante el Club Natación Montjuic. Tras estrenarse con una clara victoria en la piscina del San Andreu, los de Manel Silvestre quieren repetir en su primer partido como anfitrión. Los navarros reciben al conjunto de la Ciudad Fondal, uno de los nueve catalanes de 12, que militan en la División de Honor. Una última cita que les destacamos para este fin de semana. El circuito de Navarra acoge este fin de semana la Black Pine Series, una carrera internacional de gran turismo. Más de 30 coches de marcas como Porsche, Audi, Ferrari, Aston Martin o Lamborghini se dan cita en el asfalto de los arcos. Un campeonato que llega a su fin en Navarra tras visitar míticos circuitos como Monza o Spa. Una carrera de resistencia en la que participan tres pilotos con el mismo coche. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. El puente del Pilar comienza pasado por agua en la comunidad foral. En algunos puntos de Navarra se han registrado abundantes lluvias en las últimas 24 horas, aunque la situación parece estabilizarse. Estará la imagen que ofrecía el cielo y sobre todo el suelo esta mañana en Pamplona. Las temperaturas continúan en ligero descenso y la nubosidad aumentará con el paso de las horas. Para esta tarde se esperan lluvias con posibles tormentas. El otoño por fin llega y esta vez sí lo hace para quedarse. Las lluvias continuarán de manera intermitente. Durante el fin de semana vemos ya la previsión del tiempo. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. La previsión meteorológica nos anuncia para mañana en Navarra intervalos nubosos con predominio de nubes altas y medias. Las temperaturas mínimas estarán en moderado descenso y las máximas en ligero o moderado ascenso con los termómetros entre los 11 y los 18 grados en la zona centro, entre los 11 y los 17 en el Valle del Baztán, entre los 11 y los 18 en el Valle del Roncal y entre los 13 y los 18 en la Ribera. Los vientos serán en Navarra flojos predominando las componentes norte y oeste. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. Los síntomas del paso del tiempo en la piel son claros. Pérdida de frescura y tono y arrugas cada vez más pronunciadas y permanentes. Envejecer es inevitable, pero los avances en estética aumentan. Lo último, el lifting con células madre. Esta jeringa contiene un elixir de juventud personalizado. 20 millones de células madre, una sesión de rejuvenecimiento facial. Un estiramiento, mayor hidratación, elevar un poquito todo el ángulo oval de la cara y tener un rejuvenecimiento facial. Lo más nuevo, el lifting facial, une a una clínica y un laboratorio de terapia celular españoles. La grasa obtenida por liposucción se procesa en un ambiente sin contaminación para obtener las células madre mesenquimales y reproducirlas por millones. El material biológico está listo para inyectar en la piel. Suficiente cantidad para hacer tratamientos durante tres años. Producir fibroblastos porque va a producir factores proteínas que lo que van a producir es una situación de estiramiento. La experiencia demuestra el efecto rejuvenecedor durante al menos año y medio. No tengo ninguna marca y me voy ahora a hacer mi vida normal. Con ayuda de las células madre se pueden corregir también pérdidas o reabsorciones de tejido causadas por cambios bruscos de peso o enfermedades. Y hoy terminamos la primera edición de este informativo con la exposición Fragmento. En ella, su autora, la valterriana Mireia Enériz, expone una colección de pintura que forma parte de dos proyectos conjuntos que conducen a un mismo tema, el cuerpo humano en la sociedad de masas. El primero se centra en la expresión humana como símbolo del individuo y la segunda es un rompecabezas de piezas pictóricas en forma de instalación. Estas pinturas se pueden visitar hasta el próximo 31 de octubre en la Galería Galileo de Pamplona. Así despedimos esta primera edición de informativos. Gracias por acompañarnos un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!